Trabajo en la hoja, no pierdo la costumbre de la piel, vuelvo a escribir Cambia los métodos, pero no la esencia, pasan los días rápido, con insistencia Alcazo un paso, un hábito, una vida, trazo destinada a ser trazada Con las leyes de este mazo, ignorada hasta ser destacada La estacada barajada, recitida en cada pisada Sería el desalojo de un alma débil, atrapada, que vería con sus ojos parrotes No es libre, vive encadenada, sin brotes de esperanza En un sistema putrido que den al desarrollo Su andanza anda dudosa, tediosa, graciosa Para la diosa fortuna, que se troncha y troncha su tallo En la andadura, el fallo de mi vida En amagura, augura, mal augurio, tortura El gallo no es de corral, su bata ya no es nabal ni campal No lleva armadura, perdura, en un trance musical Represent the real impact Rock you in your face, stab your brain with your nose bone Represent the real impact I let my tape rock to my tape pop Concertidumbre, ninguna certeza Sospechas sospechoso de tu maleza Sospechas que las fechas están fijadas Pero no por tu big, despechas la mecha del grim Interno, tierno no es, lo ves La ruta muta tu interés Por eso un alma pura abre el cofre Si no el signo será oscuro entonces Comendado espejismo de rosa Originales, rosales, espinas, tarzales Lucha como en Escocia o Gales Galán tomando galeones, rebeliones William Wallace por libertades Lagones escupiendo fuego Espadas empuñadas dando visión A esos girasoles, desmitigando males La misión es de valerosos corazones no neutrales Dejan honor y huellas y que adelante Demuestra lo que vale Represent the real impact Rock you in your face, stab your brain with your nose bone Represent the real impact I let my tape rock to my tape pop Represent the real impact Rock you in your face, stab your brain with your nose bone Represent the real impact I let my tape rock to my tape pop Rock you in your face, stab your brain with your nose bone